Vamos a resolver entonces el problema número 1, ¿ya? Para eso, primero vamos a poner el polinomio que nos están señalando. Entonces acá, mira, vamos a tener que nuestro p de x menos 3 es igual a ¿qué cosa? a x al cuadrado menos 7x más 14 elevado a la ¿cuánto? a la n, ¿no? Más quién más ax al cuadrado más ax más 2. Lo primero que debemos analizar por acá, debemos ver el grado que se tiene, ¿sí o no? Y el grado que se tiene nos dice que es un polinomio de sexto grado. Obviamente este término, este término y este término no te va a dar el grado que nos está mencionando que es 6, sino ¿dónde lo vamos a encontrar? acá. Tenemos una potencia donde la base es un polinomio y evidentemente debemos buscar acá qué valor debe tener n para que al final tener un polinomio de grado 6. Entonces nosotros debemos saber que el grado del polinomio con el exponente se multiplica y así nos genera el grado del polinomio, o sea que n ¿cuánto vale? vale 3. ¿Listo? Entonces así ya podemos obtener un polinomio de sexto grado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Recuerda que me están diciendo que la suma de coeficientes, mira ve, me están diciendo la suma de coeficientes, ya dice que es dos veces más. Cuando a ti te digan dos veces más significa tres veces, tres veces su término independiente. ¿Muy bien? Listo. Ahora, ¿con qué yo voy a hallar mi suma de coeficientes con p de 1? ¿Cómo voy a hallar mi término independiente con p de 0? ¿Listo? Ahí está. Y ahí vamos a comenzar. Entonces comenzamos con p de 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer acá una igualdad primero para poder saber el verdadero valor de x acá y el x cuánto va a ser 4. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Arriba. Y comenzamos, ¿no? 4 al cuadrado, 16. 7 por 4 viene a ser 28. 14, perdón, 16 más 14 viene a ser 30. Menos 28 viene a ser 2. Elevado al cubo viene a ser 8. Más 2 viene a ser 10. Ahí está. Más 4 al cuadrado, 16 por a, 16a. 4 por a viene a ser 4a más 16a viene a ser 20a. ¿Ya? Miren ahí cómo nos está quedando en este momento esta operación. Muy bien. Entonces ya encontramos, ¿qué cosa? La suma de coeficientes. Ahora, ¿qué necesito? Necesito el término independiente. Ahora, el término independiente ya habíamos dicho que viene a ser con p de 0, ¿no? Y nuevamente vamos a hacer una igualdad para poder saber cuál es el valor de x, ¿no? En este caso debería ser 3. Y comenzamos nuevamente. 3 al cuadrado, 9. 7 por 3 viene a ser 21. 9 más 14 viene a ser 23. Menos 21 viene a ser 2. Elevado al cubo viene a ser 8. Más 2 viene a ser 10. ¿Listo? Más. 3 al cuadrado, 9. Y por a, 9a. 3 por a, 3a. Más 9a son 12a. ¿Listo? Ahí está. Entonces, fíjate bien que nosotros ya encontramos la suma de coeficientes y ya encontramos el término independiente. Ahora, ¿qué necesitamos? Reemplazarlo acá. Entonces, ¿qué decimos? 10 más 20a es igual a qué cosa? A 3 veces 10 más 12a, ¿sí o no? Y nuevamente por acá vamos a continuar desarrollando, ¿no? ¿Cuánto me queda acá? 30. ¿Cuánto me queda acá? Nos quedaría en más 36a, ¿no? Ya está. El 30 pasa a restar, sería menos 20. El 20a pasa a restar, sería 16a. Y le sacamos cuarta por acá, cuarta por acá. Me queda menos 5. Y acá, ¿cuánto me queda? 4a. Fíjate bien que me están pidiendo 4a. O sea que la respuesta del primer problema viene a ser avioncito.